¡Aplausos! 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 ...icosaré cada segundo Desconectémonos de todo Es justo y necesario Brindarnos nuestro espacio Estando tú y yo solos Recibe estas flores Te invito un café Tengo reservado el cuarto en el mejor hotel Para perdernos Para perdernos el mundo Y sin ninguna prisa Llenarnos de caricias Cosar cada segundo Desconectémonos Desconectémonos de todo Es justo y necesario Brindarnos nuestro espacio Estando tú y yo solos Tú y yo solos Desconectémonos de todo Desconectémonos de todo